Y canta el país, música, dale! Yo te quitaba la ropa, tan la paloma que cojo, huelan a la patacota Tú ibas abriendo las alas, yo iba cerrando la boca Tú eras flor de esa ropa, da yo el calor, oh, 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 roquete a ropa Tu perfume es el veneno, tu contamina al aire que tu pelo corta Ya me cortaste el ala y el entendimiento, porque la droga que volvió mi cabeza loca Después me quedo dormido, en una cama madura que una roca Soñando que uno te ha sido, soñando que aún me toca Tu perfume es el veneno, tu contamina al aire que tu pelo corta Ya me cortaste el ala y el entendimiento, porque la droga que volvió mi cabeza loca Después me quedo dormido, en una cama madura que una roca Soñando que aún no te ha sido, soñando que aún me toca Muy bien el ballet, toda la hinchada Bernie, querido La canción difícil, sobre todo por la dicción Nosotros te queremos pedir, por favor, si podés cantar un pedacito a capela Porque los graves se te perdían ¿De arriba? Sí, de arriba De arriba a capela ¿Podemos? ¿De arriba a capela? Sí Pero si lo va a cantar a capela Yo qué sé No, no, con la pista ¿O con la pista? ¿Pero para qué querés la pista o para qué querés a capela? Bueno Si los tengo acá ¿A quién? ¿Eh? ¿Cómo que tenés acá? ¿A quién? Fuerte el aplauso, señoras y señores, en la noche, en el Tigre En vivo ¡Estopa! La cara de Valeria Sí, 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 sí Están acá, los van a cantar los tres ¿Y por qué no? Por favor, David De puta madre ¿Sí? De puta madre Se lo dice en la cara El autor Y van a cantar los tres y me muero Vean la cara de él No lo puedo creer Se lo va a cantar con los propios estopas del escenario Me matan acá Sí, 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 créelo Está todo bien Es para vos Después Como abuelo después de esto Disfrútenlo Cantan Los estopas en vivo Tu pecho, tu pecho, tu pecho hecho en la gloria Yo me fui Yo me fui Tu perfume Los árbol de en la gloria Los árboles tienen sueño Los árboles tienen sueño Sus ojos ya están cansados De aguantar tanto el invierno Y yo sigo aquí a tu lado Y hasta que me lleve el viento De lindo se pone el cielo Que viene con nubes negras Será porque tienes celo Que esta noche que tenga Que oscuro que se está haciendo Está leleña la hoguera La hoguera del sentimiento Que arde si estoy a tu vera Tu perfume es el veneno Que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta el habla y el entendimiento Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Ya en una cama madura que en una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún me toca Vale José Tu perfume es el veneno Que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta hasta el habla y el entendimiento Porque es la droga que vuelve mi cabeza loca Después me quedo dormido Y en una cama madura que una roca Soñando que aún no te has ido Soñando que aún me toca Esa ¡Esto fue en vivo con Bernie Cordero! ¡Qué lujo! Muchas gracias David, José Muñoz, no se topa, ¡ah, vivo! Contestísimo, la verdad que no lo puedo creer, quiero contarles que soy de la barría, o sea, como les decía antes, la guitarrita me trajo hasta acá, hace mucho tiempo, gracias al apoyo de mucha gente, y la querida de mucha gente, durante muchos años pude seguir en esta ciudad que es tan complicado y tan difícil, y nada, estoy súper contento, y no tengo palabras, les quiero agradecer a todos, un beso enorme a mi mamá y a mi abuela que me están viendo, que están desde allá, lejos, y nada, gracias, gracias, eternos. Aplausos gigantes para Mermi Cordero, que se cantó nada más y nada menos que con Estopa, que están presentando su disco, su nuevo disco, Estopa 2.0, Tu calor, un clásico, que aquí en Argentina fue un suceso, y en toda Latinoamérica, ¡van a cantar!